¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de novedades de Hyperspin y para este mes de marzo ya mostramos, anunciamos los sistemas añadidos los cuales son Atari 2600, Pokémon Mini, PSP Mini y por supuesto Colecovision. Ahora vamos a mostrarles los cambios que hemos hecho para este mes de marzo donde vamos a agregar exactamente el día 5 algunos cambios bastante interesantes y ya se los voy a mostrar por acá. Vamos a ver, tenemos el primer cambio acá en Sega Dreamcast. Como pueden ver tenemos un nuevo tema, vamos a entrar acá y tenemos tanto nuevos, nueva apariencia por fuera y nueva apariencia por dentro. Como pueden ver acá hemos cambiado absolutamente todo, tenemos la consola Dreamcast, tenemos un mando bastante animado y pues acá hemos cambiado lo que es toda la apariencia de Sega Dreamcast. Como pueden ver estamos agregando lo que son los discos que están ahí girando y pues algunos ahorita no lo tienen pero para el día 5 cuando lancemos esta nueva actualización al público si vamos a tener todos los discos. Les voy a mostrar por acá rápidamente por ejemplo acá con Grandia 2, como se ve el disco girando, el disco original y también bueno lo que es la apariencia afuera fue totalmente cambiada y así estamos haciendo con muchos sistemas. Les voy a mostrar acá por ejemplo el tema de Half Life, La Casa de la Muerte, Hydro Thunder y vamos a salir de acá. Vamos a darle atrás para que vuelvan a ver la apariencia que cambió totalmente y vamos a ir con otro sistema por acá. Ya les voy a mostrar rápidamente, rápidamente. Ok, el segundo sistema cambiado fue Nintendo Genki como pueden ver acá totalmente diferente. Tenemos un Super Mario Sunshine que va hacia arriba, tenemos una consola de más definición con el mando y por supuesto una pantalla. De vista previa mucho más ampliada para mostrar los juegos del sistema Genki, también tenemos a Samus, tenemos un nuevo logo y un nuevo fondo de Genki. Vamos a entrar en esta categoría para que puedan ver los cambios más a detalle. Como pueden ver acá tenemos una apariencia totalmente diferente y tenemos un logo de Genki animado. Vamos a ver acá Super Smash Bros. Melee, tenemos caja, tenemos disco, consola y una vista preview o una vista previa de los videos, de cada video. Por supuesto de cada juego mucho más detallada, con más definición. Esto lo vamos a incorporar en pocos días en esta nueva actualización de marzo. Aquí tenemos Super Mario Sunshine, Super Mario Strikers y así estamos haciendo todos estos importantísimos cambios para ir mejorando nuestro paquete exclusivo de Hyper Spin 2021 para Nvidia Shield, Android TV y por supuesto para demás TV Box. Ok, los dejo acá con una vista más amplia y detallada de lo que es Genki y algunos juegos que hemos agregado también que los vamos a estar detallando en una lista los próximos días. Ok, esto es Nintendo Gamecube, vamos a seguir viendo los juegos, tenemos acá Metal Gear Solid de Twin Snakes, tenemos acá Super Mario Baseball. Como siempre les digo todos nuestros juegos están siendo probados y si están acá en el paquete de Hyper Spin es porque funcionan perfectamente en la Nvidia Shield ya que nosotros hacemos muchos testeos, hacemos muchas pruebas y aplicamos ajustes de rendimiento. Por supuesto, los parámetros que hay que hacer por cada juego individual en el emulador Dolphin, porque también hay que resaltar que nosotros usamos Dolphin Emulator, su versión oficial para Android TV y por supuesto aplicamos todos los ajustes de rendimiento para que estos juegos estén bien optimizados para la Nvidia Shield Android TV. Bien, en el caso del sistema Nintendo DS hemos hecho también ligeros cambios con algunos juegos que presentaban unos videos de verdad bastante deplorables, videos de baja calidad. Acá les vamos a dejar en pantalla los ejemplos, estuvimos probando cada uno de los más de 300 juegos que hay en el sistema y coincidimos con que habían más de 25 juegos que necesitaban ser arreglados tanto en imágenes como en videos. Aquí les estamos dejando una prueba de lo que es cómo tuvimos que cambiar todo. Cambiamos todos los videos y ya presentan un video preview de verdad muy pero muy acorde. Ya todos los juegos del sistema Nintendo DS están arreglados y pues así como digo vamos mejorando 100% lo que es el paquete de Hyperspin 2021 para TV Box y por supuesto para Nvidia Shield Android TV. Bien amigos, estas son las novedades por ahora para la actualización 3.0 correspondiente al mes de marzo de Hyperspin. Así que pendiente porque el 5 de este mes va a estar pública para nuestros fieles compradores y por supuesto cada novedad de Hyperspin la vamos a estar siempre informando primero acá en el canal. Yo por ahora me despido sin antes invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden apoyar con un buen like y cualquier duda pueden dejarla abajo en los comentarios. Será hasta una próxima oportunidad.